En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Hombre de Géminis en lo sentimental, ¿qué está pasando para ti en esta semana? Pues no sabes a quién elegir, mira pues cómo están las cosas. Estás en dos vías sentimentales. Una persona te atrae mucho, la otra persona también te atrae, pero sientes más empatía. Elige lo que tu corazón te dicte, porque vas a ser muy feliz. Entonces, claro que no vas a estar con las dos, porque no sería bueno, pero con alguna te tienes que quedar. Entonces, deja que tus sentimientos emanen solos y ellos te guíen por quién vas, por qué camino vas, a quién escoges. Y a quién escoges vas a ser muy feliz. La mujer de Géminis en el amor, ella está reclamando airadamente en muchas cosas. Pareciera que no tiene en este momento mucha seguridad en lo que reclaman. Exiges cosas, pero te estás excediendo porque la otra parte está tranquila. No te están haciendo ningún daño, no hay infidelidad, todo lo contrario. Están haciendo planes, proyectos y tú estás encerrado en algo, en una cosa que te pareció, que viste. Eso es lo malo cuando están vigilando a la pareja. No vigilen tanto a la pareja, porque se pueden dar con sorpresa desagradables cuando a las finales no es tan horrible lo que está sucediendo. Entonces, deja de vivir en paz y vivan en paz también ustedes. Vamos a ver qué está pasando en lo laboral. Ahí está Géminis, como siempre, pendiente de todo. Va a haber un nuevo trato. Todavía es un proyecto, ¿no? Están conversando con Géminis para que puedan ostentar otro cargo, pero no es el momento. Pero sí, hay conversaciones previas, coordinaciones y proyectos y le va a ir muy bien laboralmente. Gracias por acompañarme.